Seguramente todos hemos escuchado algo acerca de la depresión, tal vez hasta hemos compartido nuestra opinión informada o no sobre el tema. Puede ser que algunos de nosotros conozcamos a alguien que la padece o que, incluso, alguna de las personas que está aquí viva con esa terrible enfermedad o con otro padecimiento que afecte su salud mental. De acuerdo con un detallado informe de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 casi mil millones de personas, entre ellas un 14% de los adolescentes del mundo, estaban afectadas por un trastorno mental. Los suicidios representaron más de una de cada 100 muertes y el 58% de estos ocurrieron antes de los 50 años de edad. Las cifras son verdaderamente inquietantes. El escritor estadounidense y premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway dijo, conocer a un hombre y saber lo que tiene en la cabeza son asuntos distintos. Lamentablemente son muchos los casos en los que la depresión y otros trastornos mentales están hondamente involucrados. El día de hoy hablaremos de uno de ellos, un caso que impactó a los Estados Unidos hace ya más de 8 años y que hasta hoy es tema de debate. ¿Qué puede suceder cuando un chico con graves heridas emocionales se encuentra con alguien que también está seriamente dañado y que se convierte en la persona en quien más confía, en su refugio? Esta es parte de la historia de Conrad Roy. Era sábado 12 de julio de 2014. Durante la tarde de ese día en la ciudad de Fairhaven en Massachusetts, Estados Unidos, Conrad conducía hasta el estacionamiento de una tienda Kmart. Ni su familia ni ninguno de sus conocidos sabían que Conrad había conducido por las calles de Fairhaven atormentado por un oscuro pensamiento. Solo una persona estaba al tanto de los planes que Conrad tenía al dirigirse a ese lugar. Esa persona era Michelle Carrer, con quien Conrad sostenía una relación a distancia. Antes y durante el trayecto, Conrad se comunicó con Michelle a través de mensajes de texto. Cuando él llegó al estacionamiento de Kmart, comenzó a poner en marcha todo lo necesario para concretar la idea que lo martirizaba desde tiempo atrás. Unos momentos después, Conrad se quitó la vida al encerrarse en su camioneta mientras ésta se llenaba de gases letales, luego de que él empleara un mecanismo para que esto sucediera. Las horas transcurrieron y en la casa de Conrad, su madre comenzaba a preocuparse al ver que él no llegaba. Poco después de las 10 de la noche, envió un mensaje de texto a su hijo. Nunca recibió una respuesta. Unas horas más tarde, intentó nuevamente comunicarse con Conrad sin recibir noticias de él. Esa misma noche, de forma repentina, Camden Roy, una de las hermanas de Conrad, recibió un mensaje de texto de Michelle Carter. Michelle le preguntaba si sabía dónde estaba Conrad, lo que claramente nadie de la familia sabía. Lo que estaba sucediendo no era habitual en Conrad. Él siempre llegaba a casa o avisaba a su familia en dónde se encontraba. Pero esa noche del sábado 12 de julio, Conrad nunca volvió. A la mañana siguiente, su familia comenzó a buscarlo. Acudieron a las casas de algunos conocidos y del padre de Conrad, lugares a los que él pudo haber ido, pero no había señal alguna de su paradero. Ese día, la madre de Conrad también recibió un mensaje de texto de Michelle. En dicho mensaje, Michelle le preguntaba si tenía noticias de su hijo. Es importante que tengamos presente esta situación, pues más adelante resultó de relevancia para las averiguaciones. Finalmente, la tarde del domingo 13 de julio de 2014, la policía encontró la camioneta de Conrad estacionada en la tienda Kmart. Dentro, yacía el cuerpo sin vida del joven de tan solo 18 años. ¿Qué llevó a Conrad a tomar esa trágica decisión? ¿Qué ocurría entre él y Michelle? Y, sobre todo, ¿qué papel jugó Michelle en los terribles acontecimientos? Conrad nació el 12 de septiembre de 1995 en Marapoiset, una ciudad ubicada en Massachusetts, Estados Unidos. La familia de Conrad estaba conformada por sus padres, Lynn y Conrad, así como por sus dos hermanas menores, Camden y Morgan. A la fecha de los hechos, los padres de Conrad ya estaban divorciados desde un par de años antes. Conrad vivía junto a su madre y sus dos hermanas en el condado de Bristol, Massachusetts, específicamente en la pequeña ciudad costera de Fairhaven. En junio de 2014, Conrad se graduó de la escuela secundaria con calificaciones destacadas. Inclusive, formó parte del cuadro de honor de su generación. Se sabe que le gustaban los deportes. Como estudiante de secundaria, fue jugador de béisbol y corredor en pista. Luego de haberse graduado, Conrad fue aceptado en la Universidad Estatal de Fitchburg, en donde estudiaría la licenciatura en administración de empresas a partir de otoño de 2014. También acababa de obtener su licencia de capitán de barco, misma que usaría para trabajar en tareas de salvamento marítimo junto a su padre. Hechos que nunca se concretaron. Un acontecimiento determinante en la vida de Conrad fue el divorcio de sus padres, ocurrido en el año 2012. Luego de que eso ocurriera, Conrad, quien entonces tenía 17 años, intentó quitarse la vida mediante una sobredosis de un analgésico. En esa ocasión, estuvo hospitalizado durante algunos días, pero la situación no pasó a mayores. Desde tiempo atrás, Conrad había manifestado síntomas de ansiedad social y depresión, y a lo largo de varios meses luchó contra esos padecimientos que afectaban seriamente su salud mental. El joven acudió a terapia y consejería en diversas ocasiones, su familia intentó brindarle ayuda, recibió medicación y se sabe que poco antes de su muerte, aún estaba en tratamiento psicológico. Sus padres han declarado que Conrad era un chico dulce y que era muy feliz hasta que se deprimió. En 2012, Conrad viajó a Naples, Florida para visitar a algunos familiares. Fue precisamente durante su estancia en esa ciudad que Conrad conoció a la persona que jugaría un papel determinante en los años siguientes y últimos de su vida. Por esas fechas, Michelle Carter también se encontraba de vacaciones en Naples, Florida. Fue así que se dio el primer encuentro entre Conrad y ella. Cuando se conocieron, Michelle tenía 17 años y vivía en Plainville, un pueblo situado en Massachusetts. Es decir, ambos vivían en el mismo estado, a poco más de 50 kilómetros de distancia el uno del otro. A pesar de esto, desde que se dio el primer encuentro, ellos se volvieron a ver en contadas ocasiones. La mayor parte de su comunicación se dio a través de llamadas telefónicas, miles de mensajes de texto, redes sociales y por correo electrónico. Comunicación que mantuvieron desde que se conocieron hasta que Conrad murió. Se sabe que Michelle también enfrentaba serios problemas mentales. Tenía antecedentes de un trastorno alimentario, recibió tratamiento médico y fue internada en algunas ocasiones. Inclusive, a la fecha de los trágicos hechos, ella estaba tomando Celexa, un medicamento antidepresivo que le fue prescrito. La relación entre Conrad y Michelle se hizo sumamente cercana. Él comenzó a hablarle sobre sus problemas emocionales y las oscuras ideas que rondaban su mente. Y así, en el transcurso de dos años, de 2012 a 2014, Michelle se convirtió en la persona de más confianza para Conrad. La familia del chico sabía poco sobre Michelle. Solo estaban al tanto de que era alguien a quien Conrad conoció años antes y que le mandaba mensajes, pero no imaginaban la frecuencia ni mucho menos el contenido de esos mensajes. Si ustedes lo recuerdan, la única persona que sabía de los planes de Conrad para ese haciago 12 de julio era Michelle Carr. ¿Qué representó Michelle en la concatenación de hechos de ese sábado? ¿Qué tanto sabía de lo que iba a suceder? ¿Y por qué no dio aviso a la familia de Conrad? Un par de meses después de que Conrad acabara con su vida, Michelle envió un mensaje de texto a una de sus amigas más cercanas llamada Sam. En este, le revelaba algo estremecedor. Como parte de una conversación acerca de lo sucedido con Conrad y los problemas que él tenía, Michelle le dijo a Sam que el día de los hechos, en el momento justo en que Conrad se hallaba en el estacionamiento de Kmart, ella se estaba comunicando con él por medio de una llamada telefónica. Michelle aseveró en el mensaje que lo sucedido con Conrad era su culpa, pues pudo haberlo detenido, ya que mientras hablaban, él salió de su camioneta completamente asustado por lo que iba a suceder y cuando se lo dijo a Michelle, ella le pidió que volviera, o sea, que se subiera de nuevo a la camioneta. En el mensaje que Michelle envió a su amiga Sam, ella le dice que le pidió eso a Conrad porque no quería que él viviera nunca más de la forma en que lo hacía. Cuando las autoridades se enteraron de esa situación, se abrió una investigación en torno al suicidio de Conrad. Averiguación que pondría sobre la mesa la posible influencia de una chica con problemas emocionales de apenas 17 años sobre un joven profundamente atormentado por sus trastornos mentales. Al analizar los registros telefónicos de Michelle Carter, la policía encontró miles de mensajes entre ella y Conrad. En tales registros, la policía pudo constatar que, efectivamente, el sábado 12 de julio de 2014, Michelle fue la última persona en hablar con Conrad y fue ella quien le pidió que volviera a entrar a su camioneta cuando él salió lleno de pánico por los gases que comenzaban a propagarse en el interior. Luego de conocer y confirmar esta información, Michelle Carter fue detenida y acusada de homicidio involuntario el 4 de febrero de 2015. La Fiscalía del Contado de Bristol señaló que, durante varios meses, Michelle había enviado mensajes de texto a Conrad acerca de sus episodios de depresión y, en varios de esos mensajes, ella lo alentaba a quitarse la vida. El juicio en contra de Michelle Carter comenzó el 6 de junio de 2017. Michelle renunció a su derecho a un juicio conjurado, por lo que su proceso estuvo a cargo del juez Lawrence Moniz en el Tribunal de Menores del Condado de Bristol. Al inicio del proceso, la defensa de Michelle Carter presentó una moción para desestimar el cargo presentado por la Fiscalía, lo anterior argumentando que los mensajes de texto enviados por la acusada estaban protegidos por la primera enmienda. Abro un paréntesis para recordar que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión de los ciudadanos sin interferencia del gobierno. Bajo ese criterio y alegando que los antecedentes de salud mental de Conrad ponían en evidencia que él ya había intentado poner fin a su vida, se pedía la desestimación del cargo en contra de Michelle. Dicha moción fue rechazada por el juez. A lo largo del proceso, la Fiscalía presentó a Michelle Carter como una participante activa en la muerte de Conrad, enfatizando que, después de lo sucedido, ella fingió no tener conocimiento del plan de Conrad. A la mañana siguiente de los hechos, Michelle se comunicó con la hermana y la madre del joven, preguntando si tenía noticias de él, cuando ella sabía mejor que nadie todo lo que había pasado. Además, se señaló que Michelle intentó llamar la atención y beneficiarse de cierta manera con la muerte de Conrad. Se supo que la acusada organizó un torneo de Sopal en su ciudad natal para recaudar fondos con causa. Ese torneo fue celebrado en memoria de Conrad. Sumado a lo anterior, uno de los amigos de Michelle declaró que ella le contó que, luego de ese torneo, una persona con problemas emocionales se comunicó con ella y Michelle le ayudó con su situación. Con base en dicha declaración, luego de la muerte de Conrad, Michelle comenzó a ostentarse como una defensora de las personas con enfermedades mentales. La defensa refutó los argumentos de la Fiscalía asegurando que Michelle organizó ese torneo para honrar la memoria de Conrad y que, de hecho, la acusada siguió enviando mensajes al celular de Conrad luego de que él muriera. Se expuso que, después del torneo, Michelle envió un mensaje a Conrad diciéndole que esperaba que, desde donde él se encontrara, estuviera orgulloso por lo que ella hacía, pues era para honrarlo y ayudar a quien lo necesitará. Durante el proceso, fueron presentados varios de los mensajes de texto intercambiados entre Conrad y Michelle. Con dicho registro, se pretendía probar la influencia que ella tuvo en Conrad. En el transcurso de los dos años de comunicación entre ambos, él le externó en diversas ocasiones y diferentes fechas sus deseos de acabar con su vida. Los mensajes dan cuenta de que, al principio, ella le dijo que no lo hiciera. Lo desalentó en más de una ocasión y le externó su apoyo y preocupación. Sin embargo, con el correr del tiempo, llegando al año 2014, la actitud de Michelle ante lo que Conrad le externaba cambió completamente. Se identificó que, en más de 40 ocasiones, Michelle le preguntó acerca de sus intenciones o le pidió, de alguna manera, que se quitara la vida respondiendo a lo que él le decía o sugiriéndole formas de hacerlo. A continuación, uno de los mensajes enviados por Michelle a Conrad. Creo que tus padres saben que estás en una situación realmente mala. No estoy diciendo que quieran que lo hagas, pero, honestamente, siento que pueden aceptarlo. Saben que no pueden hacer nada. Todo el mundo lo ha intentado. Pero hay un punto en el que no hay nada ni nadie que pueda salvarte. Ni siquiera tú mismo. La noche de los hechos, Michelle le escribió a Conrad que esa era la noche. Esa hora o nunca, le dijo. Posteriormente, y aunque puede sonar increíble, ella le dio instrucciones específicas de lo que debía hacer para preparar todo lo necesario en la camioneta, asegurándole que, al seguir esas indicaciones, él no sentiría dolor. En total, fueron presentadas en el juicio 317 páginas de mensajes de texto. También fue presentado por la fiscalía un video en el que se ve a Conrad hablando ante la cámara de su computadora tan solo un mes antes de los hechos. En el video, Conrad dice estar luchando consigo mismo para mejorar su salud mental y, en cierta parte, habló sobre la forma tan negativa en que él se veía. Dijo verse como una partícula minúscula sobre la faz de la tierra, como una basura. Pese a esas palabras, Conrad expresó su deseo de superar sus problemas y dijo tener mucho a su favor. Por otra parte, la defensa de Michelle Carter, a cargo de los abogados Joseph Cataldo y Corey Madera, presentó como testigo experto al psiquiatra Peter Bregin. El especialista declaró que, al momento de los hechos, Michelle pudo haber estado intoxicada de forma involuntaria con el medicamento antidepresivo que tomaba, lo que, según su testimonio, explicaría la actitud y comportamiento de la acusada, quien, al estar bajo los efectos del antidepresivo, no podía pensar prudentemente y, por ello, no debía ser considerada como plena responsable de sus acciones. Es importante decir que existe evidencia científica que demuestra que las personas que toman antidepresivos pueden ser más propensas a desarrollar tendencias suicidas. Se sabe que, unas semanas antes de la muerte de Conrad, Michelle estuvo internada en un hospital psiquiátrico. Según lo expuesto por el psiquiatra Peter Bregin, a la fecha de la muerte de Conrad, Michelle sufría anorexia, ansiedad y depresión. Cabe decir que, para la evaluación realizada por Peter Bregin, se llevaron a cabo entrevistas a familiares y compañeros de Michelle. Se revisaron sus registros médicos y los mensajes de texto que envió. No obstante, el médico no entrevistó directamente a Michelle. La defensa puso énfasis en que, antes de lo sucedido, Michelle ya había intentado persuadir a Conrad para que no se hiciera daño. Parte de la estrategia fue poner el foco de atención en los antecedentes de salud mental de Conrad, buscando atribuir la totalidad de su decisión a sus trastornos mentales y a otros factores, eximiendo de culpa a Michelle Carter. Como parte de la ya mencionada estrategia, la defensa expuso en la corte un par de presuntos incidentes de abuso doméstico en los que habrían estado involucrados los padres de Conrad y que, de acuerdo con los abogados de Michelle, podrían evidenciar que Conrad ya tenía fuertes problemas emocionales antes de conocerla. Aunque los detalles de esos sucesos nunca se aclararon por completo, se sabe que Conrad pudo ser lastimado por su padre en una de esas ocasiones. Incluso, dos oficiales de la policía llamados a declarar identificaron algunas fotos en las que Conrad se veía golpeado. Otro argumento presentado por el equipo defensor fue que la fiscalía había tergiversado el mensaje enviado por Michelle a su amiga Sam. Los abogados de Michelle afirmaban que la fiscalía sacó de contexto y distorsionó lo dicho por la acusada, pues el mensaje era parte de una conversación en la que Michelle externaba su preocupación y dolor por lo sucedido con Conrad y en la que, además, se mostraba arrepentida por no haberlo detenido. Pese a los intentos de la defensa, para la fiscalía, la responsabilidad de Michelle Carrer en los hechos era ineludible. Como parte de los registros telefónicos, se mostraron dos llamadas entre Conrad y Michelle mientras el joven estaba en el estacionamiento de Kmart. La primera llamada duró más de 42 minutos, la segunda aproximadamente 46. De acuerdo con las averiguaciones de la fiscalía, Conrad murió durante la segunda llamada, lo que significaba que Michelle pudo hablar con él para hacerlo desistir de lo que hacía y, de no ser así, notificar a las autoridades o a la familia de Conrad. La defensa manifestó que no existía evidencia directa e irrefutable de que Michelle ordenara a Conrad volver a la camioneta. Únicamente contaban con el mensaje de texto en el que ella misma se lo contó a su amiga Sam. El 16 de junio de 2017, el juez Lawrence Moniz declaró culpable de homicidio involuntario a Michelle Carrer. Ante la mirada del juez, Michelle fue responsable al haber incitado a Conrad a que regresara a la camioneta cuando él salió del vehículo asustado por lo que iba a suceder. Señaló que Michelle era consciente de todos los sentimientos, miedos y preocupaciones que Conrad le había compartido y, aún así, ella lo instó a volver al sitio en el que encontró su trágico final. El 3 de agosto del mismo año, Michelle Carrer recibió una condena de dos años y medio de prisión, de los cuales cumpliría únicamente 15 meses al restar el tiempo que ya había estado recluida. En su sentencia se determinó también que, al salir, tendría cinco años de libertad condicional. Tras varias apelaciones interpuestas por su defensa, Michelle comenzó a cumplir la sentencia en febrero de 2019. Menos de un año después, el 23 de enero de 2020, Michelle Carrer salió de prisión anticipadamente debido a su buena conducta. El sábado 12 de julio de 2014, día en que Conrad puso fin a su vida, hizo una caminata junto a su madre y sus hermanas por una playa de Massachusetts. La señora Lynn St. Dennis ha declarado recordar claramente ese día. Relató que había mucha gente volando cometas y era un día hermoso. Recordaba también con claridad la conversación que tuvo con su hijo. Aunque poco tiempo antes, Conrad había obtenido logros importantes como su licencia para capitán de barco y su ingreso a la universidad, él no estaba seguro del camino que debía seguir. Su madre le dijo que no tenía que tomar la decisión en ese momento, que no era una urgencia. En cierto punto de la caminata, Conrad regresó al auto familiar. Su madre asumió que él buscaba señal para su teléfono celular. Tiempo después, cuando todo había sucedido, supo que la persona con la que su hijo se comunicaba era Michelle. Unas horas más tarde, Conrad llevó a sus hermanas a tomar un helado. Cuando ellos regresaron, la señora Lynn recuerda haber estado lavando los platos. Él se acercó y conversaron un poco. Apenas unos instantes después, Conrad salió. Dijo que iría a ver a un amigo. Nunca más lo vieron con vida. Entre las muchas preguntas que han invadido la mente de la señora Lynn, está en el por qué su hijo no se despidió de ella. ¿Por qué no le dio un abrazo si sabía que nunca la volvería a ver? En una nota dejada por Conrad a Michelle, él le dice, entre otras cosas, que aprecia su esfuerzo y su amabilidad hacia él. Que esta vida fue demasiado desafiante y problemática para él. En otra nota dirigida a su padre, Conrad se disculpa por no haber sido el chico que él quería. Y le pide a su familia que sigan adelante, que sean felices y vivan la vida al máximo. Si tú o alguien que conoces tiene o ha tenido pensamientos suicidas o atraviesas por un fuerte problema, sé que no es nada fácil. En verdad lo sé, pero te pido que recuerdes que no estás solo.